Hola y bienvenido a otro video de Al Instante, si leíste y te gustó el Eternauta, este video te puede interesar, porque hoy te voy a contar la historia de su creador, pero antes dame un like, esto ayudará bastante a este pequeño canal a seguir creciendo. Héctor Germán Oesterhiel nació un 23 de julio de 1919 en Buenos Aires y fue un guionista de historietas y escritor argentino, escribió numerosos relatos breves de ciencia ficción y novelas y publicó sus obras en revistas como Misterix, Horacero y Frontera, sus series más conocidas son el Sargento Kirk, Bull Rocket y sobre todo el mítico Eternauta, la que es considerada su obra maestra. El 3 de enero de 1943 publicó su primera obra, un cuento denominado Truila y Militar, en el diario La Prensa, un año después de terminar sus estudios, se casó con Elsa Sánchez, años después decidió abandonar la geología y dedicarse a escribir, comenzó a trabajar para las editoriales Codex y Abril, aportando relatos infantiles y de divulgación científica. Produjo sus primeros guiones de la historieta para la revista Cine Misterio de la editorial Abril en 1951, Alan y Crazy, Lord Comando y Ray Kitt. Este último marcó el inicio de su colaboración con Hugo Pratt. El 4 de septiembre del 57 apareció La Eternauta con dibujos de Solano López en Horacero semanal. En los años 60 realiza con Alberto y Enrique Brescia una biografía sobre el Che Guevara, llamada Vida del Che y publicada en el 68. Años después, debido al éxito de La Eternauta, de los años 50 completa una nueva versión de La Eternauta en 1969, con dibujos esta vez también de Solano López. El éxito de esta historieta lo conduce a realizar una segunda parte llamada La Eternauta II y en 1977, Ostergel es secuestrado dejando alguna de sus obras inconclusas. El legado de Ostergel es amplio y su influencia se extiende hasta los artistas de nuevas generaciones y diversos medios. Y bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y ya saben, denle un like, suscríbanse, nos vemos en otro video, chao. ¡Gracias!